El domingo estará viajando la provincia rumbo a Mar del Plata a la instancia final de los Juegos Nacionales Evita después del acto que se va a llevar adelante en el gimnasio de Germinales Luis González, 5 de la tarde, una vez finalizado el acto estará partiendo la delegación chubutense rumbo a Mar del Plata más de 800 personas, 15 colectivos que llevarán a todos los chicos que participarán en 35 disciplinas distintas en lo que va a ser estos Juegos Evita Nacionales En la mañana de hoy, aquí en los estudios de Canal 7 nos visitó el presidente de Chubut Deportes, Walter Neonquepan quien contó los detalles Mañana a la noche están pasando por las distintas localidades de la provincia recuperando, recorrectando gente, chicos, entrenadores, dirigentes y somos 840 los chicos que están viajando el domingo a las 5 de la tarde estamos saliendo desde el club germinal, del gimnasio así que están llegando, la mayoría está llegando entre las 9 el domingo entre las 9 de la mañana y las 12 llegan a Rawson, se los está esperando para toda la acreditación correspondiente de todos los equipos son 840 que le estamos entregando la indumentaria que el banco de la provincia del Chubut ha colaborado con el 100% de la indumentaria y se la regala a los chicos por toda la participación que han tenido en todo el año recordemos que son los ganadores de la instancia local, zonal, intersonal y provincial que son los ganadores de toda la provincia en 35 disciplinas deportivas que estamos saliendo así que una logística que apenas llega entre las 9 y las 12 están llegando todas las delegaciones de cualquier lugar de la provincia están viniendo un atleta de Chacayo Oeste otro de Aldea Apeleg, otro de Lago Blanco, de Comodoro bueno, de las ciudades grandes, de Río Mayo es decir, de toda la provincia algún chico clasificó en alguna instancia así que es una logística que hay que reconocer el trabajo de Chubut Deporte, de todos los empleados de la gente de la alimentación porque es muy complicado muy complejo y a su vez también de todos los directores de la provincia de los directores de deportes que colaboran sobre todo en la logística para poder traerlos así que el domingo están llegando se los acredita porque cada chico tiene un seguro cada chico tiene una revisación médica constatar la lista de Buena Fe que tiene que estar perfecto con lo que ya se mandó a la Secretaría de Deportes de Nación hace una semana así que, bueno, toda esa logística significa el desayuno para todos los chicos el almuerzo, la merienda de la tarde y la cena porque a las 5 ya están subiendo tienen merienda y cena en el colectivo a las 9 de la mañana estamos llegando aproximadamente a Mar del Plata ya están los hoteles distribuidos ya tiene el rooming cada delegación y cada chico en qué habitación está en qué disciplina está en tal hotel y en qué habitación así que llegamos y nos acreditamos en Mar del Plata en el Palacio de los Deportes se acreditan todas las delegaciones y a las 6 de la tarde es el acto de apertura con 22.000 jóvenes de todo el país ¡Gracias! ¡Gracias!